Yo creo que mi amor no supe como actuar A veces me convenio quizás Me destino una vez más Y yo cuando hace esta situación Dejé yo con grites con amor Dios mío, yo me arrepiento del viento Ahora no soy de acá, me siento Tú te irás en mi corazón Yo no quedaré sin mi ilusión Yo desperté, me acerco a dormir Por hechas sobrevivir No volveré a ver este mal Yo no soy mi visión Quiero decirme a Dios no quiero Tú te irás en mi corazón Yo no quiero decirme a Dios no quiero Yo no quiero decirme a Dios no quiero Yo no estoy llorando de que me acabe Lejando que vuelves a los besos Yo no quiero decirme a Dios no quiero Yo no quiero decirme a Dios no quiero